Hola que tal amigos de youtube, aquí estamos haciendo un nuevo video y en este caso estamos aquí con Geometry Dash World Pues en este video vamos a completar lo que sería el primero y el segundo nivel Ya en otros episodios estaremos haciendo el tercero y cuarto, quinto y sexto y así ¿no? Como podemos ver hay dos islas por el momento ¿no? Ya creo que cuando lleguemos a esta isla se desbloqueará el otro ¿no? Entonces vamos con el primero, como pueden ver yo ya lo complete ¿no? La verdad es que es supremamente fácil Vamos, let's go Vamos Eso es esto Todo bastante bien, la verdad es que el juego por el momento me ha parecido súper entretenido Y a la vez es fácil para una persona como yo que es que realmente soy manco Me sorprendo de lo manco que soy ¿vale? Bueno como pueden ver completamos el primero o hasta de pronto completamos el tercero ¿no? Vamos a ver el segundo Vamos a ver el segundo Que aquí no se puede ver que yo lo complete Que es que ahorita rápido intenté grabar pero se me tració Y ahí ya había completado el segundo ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si lo completo la primera como en el video que se me corrompió ¿no? Bien, vamos a ver lo que ya estábamos Bastante bien Oh por Dios 76% ¿vale? Vamos a la segunda Vamos a ver si lo logramos Vale Perfecto Vale vamos Very, very good ok también cabe resaltar que estoy jugando desde la tabla de mi hermano me cago en todo siempre en la misma él también va a estar haciendo algunos episodios, no sé pero en plan random, vale él es un poquito más manco que yo pero bueno así será por diversión para él vale bien, nos vamos a matar en la que se nos falla últimamente las dos vale vale, let's go vale vámonos bien, 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 bien la verdad no sé cuánto lleva random random llevaremos unos dos minutos vamos a probar la tercera si nos queda muy difícil ya la haremos para el próximo vamos a intentarlo solamente dos veces joder si que se ve bien joder vamos vale joder mola, mola mucho mola mucho vale a ver si me dejamos con el avioncito joder si que se la han currado con este esta nueva versión esta bastante bien y como pueden ver nos pasamos el tercero a la primera flipa la verdad es que yo soy demasiado manco y para ser yo manco lo estoy haciendo demasiado bien pues bueno amigos lo vamos a dejar aquí por el momento espero que les haya gustado me regalen su fuerte like y voy a estar un poquito más con actividad vale entonces pues nada hasta la próxima chau 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 chau